¡Pastor, en la vida! ¿Pastor? Avengers, si logran escucharme, el convoy transporta una bomba de disrupción sónica altamente letal. Nuestros enemigos planean detonarla dentro de la ciudad. Vamos descendiendo. Repito, una bomba de disrupción sónica. Aseguren el dispositivo enseguida. ¡Mamá! ¡Alguien está! ¿Una bomba sónica? ¿Es una broma? Pero si la UNU las prohibió hace años. Demos un vistazo, la UNU. Esa sí que es una entrada. Taskmaster. Hay que conseguir ese detonador. Si esa bomba explota, desintegrará todo en un radio de 16 kilómetros. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Morning! 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 ¡Los cables! Yo me encargo de que te lo ponga en tu mano. ¡No! 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 ¡Rómanos! ¡De una antigua guerra de la esquina, una obra, o de la tránsula! ¡He aprendido un par de tránsula desde la última vez! ¿Sí? ¡Yo tengo uno! ¡Se llama Patear del Bracero! ¡Oh! 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 ¿Sabes? Esperaba enfrentarme a ti. ¡No tan rápido! ¿Acaso rompí tu pequeño propulsor? Da igual. Tengo esto. ¡Maldita sea! ¡Dámelo! ¡Ven a buscarlo! ¿Sigues tomando notas? ¿Qué? ¡Fatazo! ¡Más cero, más cero! ¡Se llaman reflejos fotográficos! ¡Se llaman fotográficos! ¡Tu bailes se termina! ¡Ahora! ¡Debe ser muy grande siempre estar un paso por detrás! ¡Quieres apoderarte del primera, ¿no es así? ¿Para qué lo quieres? ¿Vas a venderlo al mejor postor? ¡Busco algo mucho más valioso! ¿Qué es eso? ¡No quiero arminar la sorpresa! ¡Ah! ¡Gracias!